Digo que ya me conocía un minuto, que es suficiente y ya siempre quererte. Mi canta que seas tan recurrente, de repente dices cosas que me vuelan a la mente, simplemente pero siempre estás presente, aunque no pueda verte, de locura casi estás igual, que de un día a otro me vuelve un mega guán, que eres mi persona favorita, cada minuto a tu lado es genial, y no hay nada en el mundo mundial, que ame más que estar contigo, cada momento lo haces especial, tú eres mi persona favorita, y aunque no siempre lo hago diciendo, es buen momento de decirle que te quiero, te quiero, te quiero, siempre así será. Digo, la importancia más, que más de tiempo, aunque llueve, no en duda pasará, con lo nuestro, a lo menos esto siento, de locura casi estás igual, de un día a otro me vuelve un mega guán, y eres mi persona favorita, cada minuto a tu lado es genial, y no hay nada en el mundo mundial, y no hay nada en el mundo mundial, que ame más que estar contigo, cada momento lo haces especial, tú eres mi persona favorita, y aunque no siempre lo hago diciendo, es buen momento de decirle que te quiero, que Dios te quiere decirle que te quiero. Amor, apareciste justamente, cuando yo estaba listo para quererte, que suerte todo te fue encontrar, y eres mi persona favorita, cada minuto a tu lado es genial, y no hay nada en el mundo mundial, que ame más que estar contigo, cada momento lo haces especial, tú eres mi persona favorita, y aunque no siempre lo hago diciendo, es buen momento de decirle que te quiero, que quiero, que quiero, que quiero, que quiero, y siempre así será, y siempre así será. Bravo, 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 bravo.